Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Fede ha compartido una historia de altos y bajos en su relación con Nicole y las emociones están a flor de piel. O sea, yo por ejemplo, con ella... ¡Denos! ¡Denos! Yo con Nicole terminamos muy bien. Terminamos muy bien. Fede revela que, a pesar de la separación, terminó en buenos términos con Nicole. Verla con otra persona al principio no le afectó mucho. Pero, o sea, no lo sé. Por ejemplo, a mí verla con otra persona como que no me afectó. Ah, a mí me sorprende algo de Fede, ¿eh? O sea, no sé si es lo que ibas a decir. No, no, yo digo que para mí también es porque ellos compartieron en el ambiente laboral. Sin embargo, el primer día en que se enteró de que Nicole tenía un nuevo novio, el dolor se apoderó de él. Una mezcla de emociones que parecía no tener fin. La realidad es que cuando, por ejemplo, cuando me enteré que tenía novio, digo... O sea, sí, capaz que dije, uh, como que me peón el primer día, pero después ya se me pasó. Sobre todo porque estaba en pandemia, que fue en 2020, que yo estaba ahí. Y te ayuda a cerrar ciclos eso también. Ah, obvio, sí. La historia da un giro inesperado cuando Nicole le revela que está embarazada. Fede confiesa que esta noticia lo dejó impactado y con sentimientos encontrados. Y después, cuando Nicole me contó que estaba embarazada, sí como que me choqueó un poquito. Fue como raro. Pero nada, me puse muy contento por ella porque ella siempre hablaba siempre de familia, que le encantaría ser mamá y así. Y nada, me puso muy contento, pero no me afectó, digamos. Pero con el tiempo, las aguas se calmaron y la felicidad reemplazó a la sorpresa inicial. Fede se alegra de que Nicole esté construyendo su futura familia. La verdad, la verdad, es cuando Nicole me contó que estaba embarazada, como que dejamos hablar por unos meses. Pero no fue como enojo. Tipo, hablamos lo más bien ese día. Es fuerte, amigo, es algo fuerte. No se dio más, tipo, no hablamos. O sea, también tengan en cuenta, digo que fue mi novia, no es como una amiga, era mi novia. Y hace poco hablamos por un tema ahí de... Porque yo tengo una cuenta bancaria en Estados Unidos, que ella me ayudó a abrirla ya. Entonces, hace poco hablamos algo de eso. Hablamos un poco de... Hablamos de la cuenta, porque hubo un error, no sé, una mierda de la cuenta. Y hablamos, pero todo bien. Pero nada, yo la veo re contenta. O sea, eso es lo importante, que está contenta con su familia y así. Eso me deja tranquilo. Así es la vida de Fede, llena de altibajos y emociones a flor de piel. Una historia que nos recuerda que detrás de los influencers, hay personas con corazones que laten con fuerza. Dale like y suscríbete al canal para estar informado de todo lo que pasa en la vida de Fede.